¡Pum! Para los vatos locos que también son rocarogeles de corazón Y bueno, vámonos con el ritmo, vámonos con el sabor Ahora vamos a bailar el sentimiento de la cumbia Se llama la cumbia que cuando nació el amor La cumbia de cuando nació el amor a cargo de... El grupo, el grupo Apache Grupo Apache, la cumbia cuando nació el amor Qué bonita cumbia, quiero que le ponga mucha atención a la letra El sentimiento de la cumbia, el ritmo y el sabor con la... Chachachanga Grupo Apache Véngase el sabor Todo el mundo a bailar La cumbia cuando nació el amor Entre el amor Y el odio Sabroso Sabroso Ahí viene lo bueno Como dice, que dice Hola Chachachanga Soy muy especial para... Marianita Romero Marianita Romero Marías Después de sus papás Antonio Y Amalia Que la quieren muchísimo Que hoy también cumple años, cuatro años Las mañanitas por favor De sonido Chachanga 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 Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desesperar No es guerra ni mucho menos revoluciones Son los vatos locos Son los vatos locos la mejor organización Para la vatichica De parte de su recado, los vatos locos Próximo 18 de noviembre Estaremos en el 17 aniversario Con sonido Chester Totalmente gratis El amor Sigue Es el dolor y el olvido Hay el amor De lo que a veces decimos Pero el perdón, el alivio Que deseándolo hoy vivimos Hay el amor Esta es la cumbia cuando nació el amor De Huicha y Carlitos Allá en la Nueva Aragón Venga ese sabor Venga ese ritmo Con la Chachanga Chachanga Que llenen las guitarras Porque entre la envidia Y el coraje Así nace nuestro amor Ahí está un saludo para La amiga La Jarochilla Ahí nace el amor Que recuerden los bellos momentos Allá en Pensilvania Chachanga 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 Para la Jarochita Que se acuerda de aquellos bellos momentos Mada la lluvia de Chachanga Chachanga Y se insultan más y más Hasta que un día se separan Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear El deseo y la pasión Otra vez nos juntará El amor El amor Es el cielo y el infierno Que hacemos por ofendernos Y como rivales vernos El amor El amor Es el dolor y el olvido De lo que a veces decimos Pero el perdón El alivio Que deseándolo hoy vivimos Saludos Con el palpe Guaymas Amosillos Donora La cumbia cuando nació el amor Dejas de saber Y de ahí nace el amor ¿Cómo? Pues amor Eso es deseo Y el seguir es intención El deseo y la intención A veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento Que le llaman el amor Del amor Nacen los celos Y se insultan más y más Hasta que un día se separan Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear El deseo y la pasión Otra vez nos juntará El amor El amor Es el cielo y el infierno Que hacemos por ofendernos Y como rivales vernos El amor El amor Hay el amor Es el dolor y el olvido La cumbia cuando nací el amor De lo que a veces decimos Pero el perdón, el alivio Que deseándolo hoy vivimos Están con un saldo Recuerden que tenemos la cantina Un costado de la entrada De aquí de la esplanada De Ollametepec Municipio de Isla Camasita, Puebla Hoy por primera vez Y de ahí nace el amor Y de ahí nace el amor De ahí nace un sentimiento De ahí nace un sentimiento Que le llaman el amor Esos vatos locos Esos vatos locos Y se insultan más y más Gracias por su apoyo A batichique estéreo Gracias a los vatos locos Por su apoyo A batichique estéreo Y la pasión Otra vez nos juntará El amor Es el cielo y el infierno Que hacemos por ofendernos Y como rivales vernos El amor Es el dolor y el olvido De lo que a veces decimos Pero el perdón, el alivio Para la familia Romero Un saludo Hasta Pensilvania Vaya para Edgar, Brian, Jennifer Abel Romero Soy también para Omar Y para Jimena Para Natalie Y el señor Alberto Romero Y para toda la gente Que radica allá En el sur de Pensilvania Es la organización De los pájaros De USA Y esos pájaros De aquí de Ollametepec Taktaktaktunga Junio